Música 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 Así dormimos nosotros Música Es una película que grabamos Así dormimos así Así los sueños de un vivo dicen así Que bailando, siempre bailando Ya, pero ya, no debemos ir a estar con un sueño Ya Música Música El Rata lleva 7 años como B-Boys o Gran Niño del Baile Su grupo lo conforman más de 20 jóvenes A quienes les exige el máximo Para ser parte de él Aquí nosotros practicamos todos los días Lo cual es flojo, chau Música Los Tormenta no quieren mostrar sus mejores pasos se tienen que guardar para el gran combate. Tenemos que ganar, o sea, si no le ganamos nosotros, ¿qué les va a ganar? Los B-Boys son respetados por su capacidad física y por su disposición a enseñar a quien desee aprender la disciplina. No nos asustamos fácilmente. Aquí todos somos buenos. Tiene que estar buena la competencia hoy día, yo creo. Los Inercia y Los Tormenta ya están en la pileta, donde se realizará la batalla. La adrenalina comienza a subir. Allí los espera Gervasio, un B-Boys de los llamados pioneros y quien ha sido maestro de Williams y su hermano. Él es Gervasio, B-Boys, maestro. Gervasio es empleado de la telefónica. Diariamente llega a su oficina para anotar el recorrido que debe hacer por Santiago, reparando las líneas. Es un reconocido trabajador, pero también hace 17 años que es B-Boys, es un hip-hopero. A mí me gustaba bailar harto y eso es lo que quería hacer, porque me gustaba lo que hacían los bailarines. Y me apoyó harto en lo que... por lo menos me mantuvo lejos de las drogas. Yo se lo puedo decir sinceramente. Hoy está casado y tiene una hija a quien también le enseña a bailar. Aunque no es jurado de la batalla, será uno de los que observe el enfrentamiento. La mayoría son todos alumnos míos de Pudabuela. William, en lo que es movimiento, Power Move, le dicen movimiento. Es super bueno haciendo movimiento. ¡Vamos! 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 Pero el mejor hombre de Maipú también es bueno. ¿Cuál es? El rata le decimos nosotros. ¡Vamos! 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 Gervasio recuerda que hasta hace 15 años no se podían realizar batallas como esta. Muchas veces lo llevaron detenido por sospecha, pero dice que los carabineros lo dejaban libre después de hacerle unos pasitos de break. Los carabineros no entendían o la ley no entendían que eso era sano, que se quería bailar solamente y nada más que eso. Gervasio ha llevado el hip hop como una postura de vida. El break, asegura, le ha servido no solo para conocer gente o mantener una vida sana, sino que le ha entregado valores como la perseverancia. Por ejemplo, para entrar a la compañía a mí me costó un poco, pero tenía esa insistencia que era repetir las cosas y repetirlas hasta lograrlas. O si me sale algo difícil, yo sé que tengo que descansar y después retomarlo, porque es lo mismo que practicar un ejercicio. Esa misma constancia ha tenido el rata, el líder de los Inercia, desde sus inicios. Y a pesar de que lo operaron de un tumor cerebral, no ha dejado de bailar porque cree que a través de esta disciplina su mente se mantiene activa. Le demostramos a la gente que se pueden hacerse cosas mejores que estar sentado en la casa viendo tele, o como lo estaba diciendo, estar fumando marihuana en la plaza. Junto a su grupo han presentado distintos proyectos a la municipalidad de Maipú para crear una escuela de break y así reclutar a más jóvenes para el hip hop. A veces dan la oportunidad, pero la gente no la aprovecha. Eso es verdad. Nosotros igual queríamos que nos den una oportunidad para aprovecharla. ¿Y por qué los jóvenes no aprovechan la oportunidad? Yo creo que no la aprovechan porque lo ven muy fácil. Cuando las cosas llegan fácil, fácil se va. Este grupo de Big Boys de Maipú entrena 5 horas diarias para lograr los movimientos óptimos que les exige esta disciplina del hip hop. No descansan porque se están preparando para el sudamericano que se realizará en octubre y donde pretenden obtener el primer lugar. Hay que entrenar, seguir entrenando y si no estamos listos, no estamos listos, no vamos a competir. Ah, así de drástico. Sí, no vamos a competir, no nos interesa competir. Si no podemos ganar, si vamos, vamos a ganar. Al Rata no le gusta la palabra secundón. Incluso saca a relucir el nivel de compromiso que tienen algunos deportistas con su profesión. Yo digo que en el fútbol son penca. Yo digo que el fútbol aquí es penca. Porque es penca. Yo no encuentro penca a los futbolistas porque aquí los futbolistas entrenan tres veces a la semana y se van a tomar todo el fin de semana y después van a jugar un partido y no hacen nada. ¿Y esos los futbolistas no podrían ser b-boys? No, no duraría ni una semana. ¿Usted se siente realizado así? Yo pienso que está bien, porque uno debe hacer lo que a uno le gusta. De repente ese con dos grados bajo cero estamos practicando en la plaza. La batalla duró más de dos horas. Tanto los Inercia como los Tormenta parecían no agotarse y estaban decididos a mostrar sus mejores armas. El desafío es demostrar quién es el mejor. A medida que pasan los minutos los ánimos comienzan a acalorarse. Se pone a prueba el estilo, el nivel de dificultad y los segundos que son capaces de mantenerse estáticos en el aire. Durante la batalla no hay reglas claras ni un jurado que califique. Solo lo que el público dice, especialmente el que visita cada sábado la pileta. Los hip hoperos batallan día a día por ser escuchados, comprendidos y especialmente aceptados como son. Centenares de jóvenes han decidido que esta cultura de la calle los mantiene vivos. Gracias al hip hop he sacado mis pensamientos, mis ideales y mis sueños fuera, ¿cachai? Uno busca superación. Es vivir hip hop, dormir con el hip hop, que me haga respirar el hip hop. El 28 le tendremos que ganar de verdad a la inercia. Ahí. Lo mismo, baile. Ahí lo mismo. Ya nada más. El mes pasado, un grupo importante de hip hoperos chilenos se trasladaron a Sao Paulo, en Brasil, para participar en un encuentro continental del movimiento. Allí también se enfrentaron en batallas de baile internacionales. En junio hubo un encuentro mundial en Suiza, llamada La Batalla del Año. En Chile los festivales o encuentros de hip hop se realizan generalmente en el verano, y a ellos asisten grupos de las 13 regiones del país. Son reuniones masivas, que confirman la fuerza con que se está desarrollando este movimiento. Un síntoma que se reafirma con la enorme cantidad de discos que han vendido grupos como Tiro de Gracia y La Pose Latina, que se han transformado en una de las vertientes musicales más rentables de la industria discográfica chilena. Nosotros vamos a ir ahora... Ha, 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 ha.